Estas son las calles, enrevesadas. No están tan sucias como esperaba al principio. Bueno, hay mierdecitas de vaca, como siempre, pero ya está uno acostumbrado, claro. Por aquí se sale del fuerte, hay una tienda de ropa muy chula. Y este es mi encantador hotel, ¿eh? ¿Qué me contáis? Espectacular. Las habitaciones preciosas. Y este es uno de los amigos que siempre nos encontramos. Esta es como la placita, de aquí del fuerte. El fuerte es una pasada, ¿no? Antiguo, yo qué sé cuántos siglos tiene. Aquí vivían reyes. Esta fue una ciudad importantísima en su tiempo. Era el centro comercial entre India y Pakistán, que en su época dorada, pues, era una ciudad importantísima. De eso el palacio que tienen, que es el fuerte que diga que es espectacular, ¿no? El fuerte no es un fuerte solamente. Es un trozo de pueblo en el que hay un montón de peñas y hay un montón de estalitos y dotelitos. Y esto viene de que os he enseñado. Hay tiendecita. A los turistas, claro. Pero está guapo. Está guapo, ¿no? ¿A qué se sale? Este es un antiguo apazón. Hello. Este es un antiguo apazón. Este es un antiguo apazón. Si, 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 si Gracias.